Vamos a hablar ahora de la campaña de vacunación. A partir del próximo 4 de enero, todas las compañías con más de 100 empleados tienen que tener vacunado a todo su personal o van a enfrentar fuertes multas. El mandato del gobierno federal también da la opción de que el empleado que no esté vacunado se haga la prueba de coronavirus al menos una vez a la semana para poder seguir en su puesto de trabajo. Luis Mejid nos amplía. Es una nueva ofensiva en la lucha contra el COVID. El gobierno de Biden ordenó que todas las compañías con más de 100 empleados los vacunen antes del 4 de enero. El mandato afectará a más de 84 millones de trabajadores. La directora de los CDC le dijo al Congreso que lo que más afecta a la fuerza laboral son los brotes de COVID. Con 60 millones de estadounidenses aún sin vacunar, otros expertos de salud están de acuerdo. En mi opinión es un paso fundamental para terminar con la pandemia porque no estamos donde tenemos que estar en el número de vacunados y la única manera que lo vamos a lograr es mediante mandatos. La orden tiene flexibilidad. Quienes no quieren vacunarse podrán hacerse pruebas semanales en lugares como este. Para el gobierno es una cuestión de salud pública. Para los republicanos es un tema de libertad. El partido ya está combatiendo la orden del presidente Biden con gran intensidad. El gobernador de Florida es uno de varios republicanos que prometen elevar una demanda contra el mandato en la corte. Más allá de la política y de la salud pública, algunos economistas creen que la orden beneficiará a los negocios. Es muy probable que la respuesta sea positiva. La idea acá es tratar de entregar certezas a la gente. Y esa es la clave para efectos de activar la economía. Para quienes ya se han vacunado, la vacunación de todos los trabajadores... No, yo creo que está bien. Es simplemente sentido común. Creo que está bien para evitar la pandemia. Porque hay algo malo. Hay algo malo que nos está afectando. El país que ha sufrido más de 751 mil muertes por COVID tiene vacunas gratuitas para prevenirlas. El problema es que no importa la evidencia, todavía no nos ponemos de acuerdo. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión. Gracias. 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 Gracias por ver el video.